Ávila se dio a la tarea de realizar un sondeo con usuarios del transporte público y preguntarles cómo lo ven, si consideran justo este incremento, cuál es su idea del transporte público que deberíamos de tener en León y qué tan competitivo, qué tan eficiente ven a este sistema integral de transporte como para costar lo que cuesta. Estas fueron algunas de las respuestas que le dieron. Voy a enlazar a Alfonsina vía telefónica para platicar con ella. Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Armando. Sí, efectivamente, el día de ayer y hoy todavía por la mañana y hasta el momento, afuera de presidencia se manifiestan diversos grupos de ciudadanos en contra de este aumento a la tarifa del transporte público. Lo que dicen las madres de familia que fueron entre estas personas fracas es que la tarifa del transporte público llega en un mal momento porque aunado a este incremento tienen que sortear el incremento de productos de la canasta básica como lo son las tortillas y el pan y otros productos. Además, ellas y algunos encuestados, bueno, entrevistados, se quejaron mucho del servicio del transporte público porque... O sea, el momento es malo pero tampoco amerita un incremento de un transporte de tan mala calidad. Son las dos cosas que observan, Alfonsina. Así es, ellos manifiestan que tienen que esperar en promedio entre 30 minutos a una hora para que lleguen las unidades del transporte público y a veces las casas son muy largas, la calidad es pésima y tienen también problemas con los conductores. O sea, ni siquiera es, por ejemplo, que sean unidades modernas o que estén limpias. El tema es que ni siquiera pasan a tiempo, ni con la frecuencia necesaria. La frecuencia es mala, ellos comentan, y aparte las unidades que dan el servicio en la periferia de la ciudad no son las más indicadas, es decir... Y valen lo mismo que la oruga, ¿no? Sí. Es decir, las troncales, las que... ¿Alimentadoras? Las alimentadoras son de muy mala calidad, están en muy malas condiciones y eso es algo que los usuarios... En cuanto al aumento en sí, ¿qué te dicen? ¿Los enoja, los indigna, les incomoda, están resignados? ¿Cuál es lo que tú detectas en las diferentes respuestas que te dieron? Están muy indignados, están molestos, enfadados, muchos de ellos, sobre todo los que viven en la periferia, están molestos porque, pues, las personas... Un señor que vivió en Las Joyas tiene que tomar al menos seis camiones para trasladarse a su lugar de trabajo. ¿Tres de ir y tres de regreso? ¿O seis en un solo viaje? Seis de ir de vuelta. Sí. Y se inconformó muchísimo porque, pues, tiene que pagar en promedio... Antes pagaba 90 pesos y ahora con el incremento ya paga 120. Y esto le afecta muchísimo porque, pues, en su familia... Él es el jefe de familia de cinco personas. Pues ya es mucho dinero eso, no creo que los salarios compensen eso. Alfonsina, ¿quieres que veamos algunas de las entrevistas que hiciste ayer? Sí, adelante. Vamos a ver algunos de estos testimoniales donde habla la gente, los usuarios del transporte cotidianamente en León, Guarajuato. Tengo de presitas y, pues, sí, hasta acá, pues, sí, nos tomaría... Son dos camiones, que sería Valle y sería la ruta que viene aquí al centro. Y, pues, sí, o sea, uno va a trabajar y, pues, son, ¿qué? Cuatro camiones, dos camiones diarios, serían cuatro. O sea, ¿cuántos ya? Serían, ¿qué? Cuatro. ¿Cuántos por cuatro? Pues sería un aumento de ocho pesos, alrededor de ocho pesos, para ayudarnos. Por diario, o sea, ¿cuántos serían el mes? Mucho dinero, o sea, tenemos dos hijas, ya no les podemos dar la misma calidad de vida y no nada más subió el camión, está subiendo la canasta básica, está subiendo todo. O sea, ya no están orillando a una pobreza extrema. Nosotros pagábamos por tarjeta 7.50, ¿verdad? El público y a los niños tengo 12 de secundaria. Ya no los mandé porque, pues, obvio, son 22 pesos de cada uno. Son dos de ida, tienen que transportar a Delta y de Delta, agarrar otra y de venida. Son los cuatro camiones, sí. Y entonces cuando no hay, entonces pues caminando, sí, pero es el trayecto largo, está largo. Porque la secundaria donde ellos van es hasta allá, vías de San Nicolás II sección. Entonces ahí también hay muchos, sí afuera de la escuela, los muchachos de ahí, los mismos, vándalos y todos saliendo los niños de la escuela, los niños en la tarde, en la noche está más peligroso que en el día. Ahorita tortillas, camión, renta, agua, luz, teléfono, y son cinco hijos. Mi hijo trabaja haciendo mandatos, ya no puede ser la cual mismo. Comida, son, dice, los gastos indefinidos. Mi hija tiene cinco años, la machiquita, y ella lo sabe. Ella quiere jugar, eso es el motivo de nuestro macho. Pues ahora sí que... Bueno, estas eran entrevistas realizadas ahí también en la semana que estaban algunos ciudadanos inconformes. Alfonsina, pues también vamos a continuar con sondeos a lo largo de esta semana y conoceremos lo que opina la gente arriba de la oruga, ¿no te parece? Sí, así es. Aunado a esto, el día de hoy, siete adultos mayores de la tercera edad siguen en huelga de hambre y no han sido asistidos todavía por ninguna autoridad. No hay diálogo. El diálogo que se ofreció ayer no se concreta. No, no se ha concretado. Ellos insisten mucho en que la manifestación es pacífica y no han incitado a la violencia. Insisten mucho esto a las autoridades. Muy bien. Vamos a estar atentos de cómo se materializa el ofrecimiento que hizo ayer el secretario del Ayuntamiento, Felipe Jesús López Gómez, de que podría haber diálogos si se frenaban las actitudes de vandalismo más que de violencia. Y ahí habría que decirlo que no todo el mundo está instalado en esa lógica. Son algunos, son excepciones. Las organizaciones también se han preocupado por ser responsables, sobre todo las agrupadas en la Coordinadora Popular Leonesa. Alfonsina, ¿algo más que agregar en este momento? ¿Están tranquilos los paraderos? ¿Qué sabemos? Hoy por la mañana hubo una manifestación que inició a partir de las 10 de la mañana afuera de la presidencia. Este pequeño contingente se movió hacia uno de los paraderos en el boulevard Adolfo López Mateos y luego se trasladó al paradero de La Soledad en Miguel Alemán. Y posteriormente siguen ahora ya instalados afuera de la presidencia, manifestándose. Muy bien. La presidencia sigue... Pacíficamente, ¿verdad? Pacíficamente. Ahora está abierta las puertas del inmueble. Se están dando algunos servicios, como en la tesorería. Algunas personas están haciendo sus pagos. Y las otras áreas de la administración van a empezar a funcionar como tal a partir del día 9 de enero. Hasta el próximo lunes. Yo creo que el alcalde también regresa ese día. Hasta ahora, después de la ceremonia del 2 de enero, no se le ha visto en la Casa Municipal. Gracias, Alfoncina. Estamos pendientes. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Gracias. Muy amable. Déjame ir a una pausa.